No, no, no Coño, un creeper negro Bueno, ¿cuál es el problema? Es que de verdad, siempre, siempre ¡Qué racista es! Claro, es un creeper Nada, nada, Rubius, te pasan mil pueblos Ahora como por todo esto en directo, ¿sabes? Es que... Ahora entendemos muchas cosas No puedo más, tío Te seguimos Ay, Dios mío, de verdad, qué gente